Ahora Por supuesto me han metido en esto sin consultar Es molesto estar en el protesto, vengo a liquidar Hace mucho que tus intermediarios dejaron de asustar Y golpe al pecho, no hay control de calidad Golpe al pecho Ahora Yo que me peleo por estar despierto, me tengo que aguantar Me han amenazado por llevarme al huerto por blasfemar Tengo mucho ahorrado, dime cuánto cuesto, me quiero liberar Y golpe al pecho, no hay control de calidad Golpe al pecho Ahora por supuesto Coincerto Coincerto Pro Picto Coincerto Coincerto Gracias.